Y seguimos en Arriba Quemando el Sol, seguimos en esta mañana de sábado, seguimos con entrevistas, historias muy interesantes realmente que tenemos y vamos a tener en este momento. Vamos a hablar de la justicia porque, bueno, siempre se habla, pero en el último tiempo, después de la Corte Suprema se está hablando mucho más. Y vamos a hablar nada más y nada menos y le agradecemos mucho realmente al fiscal federal Federico Delgado. Federico, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos. Buen día. ¿Cómo estás, chico? Buen día. Gracias por llamarme. No, por favor, muchas gracias a vos realmente. Bueno, en principio, bueno, ahí está lo que se viene hablando en último tiempo, es la elección de Rosati como presidente de la Corte, de cómo fue elegido, ¿no? Que se viene hablando, pero también dispararon muchas aristas del funcionamiento de la Corte en general, más allá de hablar de un nombre u otro, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión de todo este tema? Y yo, bueno, coincido con lo que decís vos, en el sentido de que, más allá de los nombres que nos importan y la forma en que los ministros eligen sus autoridades, que es una forma bastante polémica, por la dinámica en que eso se desarrolló, yo insisto con algo que creo que algunos lo hablamos con ustedes desde hace mucho tiempo, que lo que hay que discutir es el dispositivo institucional que me parece que está agotado. Está agotado en el sentido que la justicia tiene un solo capital, que es el mismo que ustedes en ese aspecto, es la palabra. Te tienen que creer las cosas que decís, los que ganan y los que pierden. Unos ganan y otros pierden, pero ambos se la bancan. Y la justicia tiene ese problema, está bajo sospechas desde hace mucho tiempo. Y a mí me parece que está bueno discutir cuántos jueves hay que tener, si la Corte toma decisiones de un modo o de otro, si hacen falta más jueces, menos jueces, pero me parece que eso, si bien nos puede ayudar en muchas cosas, no creo que nos solucione el problema de fondo, que es recomponer la relación de confianza entre los ciudadanos y el sistema judicial. Ahí me parece que hay que hacer otro tipo de intervenciones, porque me parece que cuesta mucho hacerlas, porque si uno compara la Constitución con el funcionamiento realmente existente del sistema judicial, del sistema político, porque la justicia es parte del poder político, del poder del pueblo, uno puede ver que hay varios vectores que a lo largo del tiempo son comunes. Uno de esos es la impunidad. Nuestro sistema político da la sensación de que funciona con una cuota de impunidad. Hay un montón de literatura sobre esto, yo siempre recomiendo un texto de Juan Pedro Aralo, que analiza los años 90, para alejarnos un poco de aquí y ahora, las privatizaciones, todo lo que pasó, y el sistema judicial capturaba las denuncias, capturaba los casos, pero nunca pasaba nada. Es decir que ahí hay que pensar si la justicia tal como está, no cumple una función latente que no está prevista en la Constitución, y tiene que ver con a veces garantizar la cuota de impunidad que el sistema político necesita para funcionar. Y esto creo que trasciende a los gobiernos, trasciende a las personas, y lo que hay que discutir es de verdad el dispositivo. Para discutir el dispositivo, me parece que ahí está el problema, porque hay que discutir cómo se ha sedimentado el poder político en nuestro país. Sí, así es, muy interesante. Federico, por ejemplo, hace unos días salió una encuesta de la Universidad de San Andrés, haciendo en varios grupos imágenes positivas y imágenes negativas. Los jueces salieron últimos, justo peleando ahí en el último puesto con los grupos anticuarentena. También hubo otra de inteligencia analítica que sucedió más o menos parecido. Además de todo esto que recién nos venías explicando, vos tenés libros escritos sobre la justicia muy interesantes, donde entra también un poco el tema de que no se conocen, digamos, la sociedad no conoce a los jueces, y si vamos más arriba, yo creo que uno de cada 100 conoce a los ministros de la Corte Suprema también. Vos, por ejemplo, bueno, sos un fiscal que se conoce, que tiene libros, que los llamamos, y sos muy generoso, pero el resto de los jueces fiscales no dan notas. De última, si no quieren acercarse al periodismo hasta los entiendo, pero bueno, hoy hay redes sociales, hay muchas maneras de mostrarse. ¿Cuál es tu opinión de esto? No, a mí me parece que, bueno, parte de discutir el dispositivo tiene que ver con la opacidad. Hay una zona de confort del sistema judicial que ya tenés la primera barrera, que es el lenguaje. El lenguaje expulsivo que se usa en la justicia, que es diferente al que usamos nosotros para conversar, al que usás en un bar, en una mesa de amigos o familiar, ya ahí tenés la primera barrera muy arbitraria, que es la barrera lingüística. No cualquiera puede comprender la forma en que se expresa la justicia. Hace falta la mediación de un abogado, de un experto. Ahí está la primera barrera. La segunda barrera es el secreto. Se vive con una mentira piadosa, digo piadosa para honrar a mi mamá, que es practicante, es muy religiosa, porque la justicia supuestamente no habla sino a través de sus sentencias, y los portales están llenos de información judicial. O sea que ahí también hay una excusa para tratar de entablar conversaciones de manera forzando el off the record, que fue diseñado para otra cosa y que hay que respetarlo, pero forzando el off the record simplemente para tratar de esquivar la cuestión de poner la cara, de dar explicaciones. Me parece que parte del problema que tiene la justicia es que yo lo trabajé en mi libro República de la Impunidad. Tiene que ver con que la justicia es bastante hostil a los mecanismos de rendición de cuentas. Y rendir cuentas no es solamente reglas institucionales, no es solamente que te controlen los plazos, que está muy bien que eso pase. También es dar la cara frente a la sociedad civil, porque la justicia es un servicio público, y en tanto servicio público debe servir a los ciudadanos. Pero me parece que las encuestas que vos señalás, que a mí me angustian mucho porque yo soy parte de la justicia, en rigor de verdad, están expresando eso, desconocimiento, desconfianza, y están de alguna manera expresando la lejanía que la justicia construye, porque por ahí hay una especie de lenguaje palaciego, una impronta, una inercia en la justicia que es refractaria a dar explicaciones y es refractaria a explicar por qué. Entonces hay algunos rasgos ahí que yo siempre señalo el de la lengua, señalo simplemente los edificios judiciales llenos de rejas y de policías, que son los primeros hiatos que separan a la sociedad de las personas. Yo pienso que las encuestas reflejan un poco eso. Federico, buenos días. Tomás te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, un gusto. A vos te tocó participar en muchas causas que tocan los grandes poderes de la Argentina, económicos, políticos. ¿Qué relación ves ahí? ¿Cómo lo has vivido vos? Porque me imagino que han habido presiones en las distintas causas, de un lado o del otro. ¿Cómo ves esa relación de la justicia con poderes económicos, con poderes políticos? Bueno, perdón por la autorreferencia, pero yo, una de las cosas por las que me cerré un ciclo de estudios sobre la justicia con República de la Impunidad, mi tercer libro, es por eso, porque ahí me pensé que vos das en la clave, Tomás. Ahí es donde hay relaciones que no están previstas y no son queridas por la Constitución, pero que hay como una especie, como que un sector de la justicia, vamos a decirlo bien, un sector de la justicia es como que se escapó de la Constitución. Y utiliza la posibilidad de construir causas, la posibilidad de aplicar la ley, la posibilidad de resolver conflictos, utiliza eso, que es un servicio público de una manera particular. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Que a veces la justicia construye coaliciones informales, pero muy fuertes, con sectores económicos, con sectores políticos, con un montón de, a veces servicios de inteligencia en algún momento, digamos, con un montón de actores que participan informalmente en el proceso, pero que lo participan, y que eso permite que la ley se utilice de manera ilegal. Quiero decir, parece que se hace justicia, pero en rigor de verdad, se hace justicia y también se cometen injusticias en el mismo trámite de un expediente. Y eso me parece muy peligroso, porque me parece que en definitiva lo que expresa es un problema que tenemos en la Argentina desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la autonomía relativa del Estado. El Estado es la expresión de la voluntad popular, pero a mí me parece que algunos sectores, algunos espacios, están, no digo, algunos colonizados por el sector privado, pero otros permiten, interactúan con sectores que tienen un poder que no es escrutado electoralmente, que no compiten en elecciones, que no se les ve el rostro, pero que participan activamente, tienen poder a veces de veto, de maneras muy sutiles, por mecanismos muy específicos, pero que terminan haciendo que un sector del Estado, en este caso un sector de la justicia, muchas veces trabaje colgado con otros poderes para hacer cosas que la Constitución no permite ni quiere. Entonces me parece que ahí hay un problema para discutir el dispositivo institucional. ¿Cómo hacer para embridar de nuevo, en este caso el sistema judicial, en la lógica de la Constitución? Para que lo que se haga bien, lo que se haga mal, lo que se haga más o menos, todo eso pase dentro de la propia lógica de la Constitución y que no tenga otro tipo de actores participando que no tienen nada que ver con el poder público, porque la justicia es un poder público. Los poderes privados, digamos, tienen que participar a través de carriles de mediaciones que están previstas también en la ley, pero que no tienen que ver con este tipo de relaciones que no fueron pensadas por los que diseñaron el dispositivo político de la Argentina. Y en eso, ¿cómo ves las distintas iniciativas que se van dando, de reformas judiciales? ¿Cómo lo pensás? Porque es difícil porque en general cada vez que se lanza una reforma que tiene que ver con lo judicial se empieza a demonizar, digamos. A veces hablan de Venezuela, a veces hablan de otras cosas, sea el gobierno que sea, pero es como difícil entrar a reformar algo y vos también como politólogo, digo, podemos pensar en cómo se puede entrar en esa maraña. Lo que vos decís, Tomás, me parece que la demonización tiene que ver justamente con eso, porque no estamos reformando la justicia. Cuando planteás reformar la justicia, lo que estás pensando siempre es en reformar la forma en que circula, en que el poder político se objetiva en la Argentina. Por eso, salvo Menem, después ningún gobierno pudo hacer una reforma judicial profunda. Cristina Kirchner fue la que más lejos llegó con las famosas leyes del 2013 de democratización de la justicia que fueron finalmente parcialmente anuladas por la Corte Suprema. Macri, con su proyecto judicial 2020, lo pudo aplicar a media. Digamos, nadie puede ir a fondo. Este gobierno tiene una serie de proyectos dando vueltas en el Congreso, pero que no se sabe bien qué pasa. A mí me parece que yo, humildemente, porque obviamente no tengo la piedra filosofal, a mí me parece que las reformas judiciales me parecen muy buenas algunas de las iniciativas que hay, que pueden ayudar mucho, pero me parece que hay que discutir la designación y la remoción, no solo de magistrados, sino también de todos los cargos judiciales. A mí me parece que ahí es cuando hay como una especie de ingeniería social, estoy robando una frase de Juan Pegoraro, una especie de ingeniería social que hace que esta forma que el poder político funcione en la Argentina tome algunas precauciones, entre comillas, para designar personas o funcionarios o, digamos, no estoy juzgando a los tipos en sí mismos, sino hay muy buenas personas, pero los dispositivos institucionales a veces subyúgan a la gente, y me parece que lo que se hace es tratar de designar personas y no remover algunas otras que garantizan que esta forma del poder político se reproduzca. Es la única explicación que yo encuentro, por ejemplo, para que casos como el de Norberto Charvide, que falleció, o Claudio Bonadio, que falleció, hayan sido jueces durante tanto tiempo, que hayan pasado tantas administraciones, tantos colores políticos distintos, y recibiendo siempre además críticas. Sin embargo, ellos fueron jueces por más de 25 años. Me parece que ahí nos ayuda a pensar eso un poquito, me parece que eso tendría que hacernos pensar cómo se ingresa y cómo se sale a la justicia, y en el medio, cómo se construyen mecanismos institucionales de seguimiento que permitan medir lo que un juez, un fiscal o un empleado hacen, porque en la justicia hay mucha discrecionalidad. Hay mucha discrecionalidad que me parece que es desproporcionada con la cantidad de cosas que un juez puede hacer. Un juez nos puede arruinar la vida a cualquiera de nosotros. Nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestros derechos políticos, cualquier cosa. Y eso funciona con una discrecionalidad muy grande, porque el diseño da por sentado que todos los magistrados y funcionarios van a ser leales con la Constitución. Y es como que no hay incentivos o plan B para las picardías. Entonces todo termina reduciéndose a expresiones de buena voluntad o aspiraciones de la idoneidad moral de cada uno de los integrantes del elenco judicial. A mí me parece que la mejor forma de entrar sería por el principio, trabajar en las designaciones de todos los cargos de los tribunales y trabajar muy fuertemente en la capacitación de los funcionarios y en los mecanismos institucionales de rendición de cuentas. Quiero decir con esto cosas muy sencillas. Por ejemplo, si un fiscal o un juez no cumple los plazos del procedimiento, que tenga un costo. Si un fiscal o un juez tarda más de la cuenta en resolver un caso de acuerdo con lo que la ley expresa, tenga un costo. No puede ser que los juicios duren 20 años. No solo los penales, también los de jubilaciones, los despidos arbitrarios para cobrar minimizaciones de los laburantes, los accidentes de tránsito, los desalojos. Todo dura 20 años, digamos. Eso me parece que ahí hay que intervenir desde el principio. Por ahí con mucho menos debate, con mucho menos posibilidad de demonización, con cosas que son menos visibles. Pero me parece que eso ataca la hechura del diseño institucional. ¿Cómo ves la relación con los medios de comunicación? En el último tiempo se ha hablado mucho del lawfare y de cómo ha habido también una relación entre, por ahí, la causa judicial a través de los medios, que eso llevaba finalmente a que llegara a la justicia y que a través de ese mecanismo se pudiera avanzar en causa contra distintos líderes políticos, digamos. ¿Vos cómo ves el papel de los medios en eso? Tendríamos que hacer otra reunión de estas y ustedes pedirle a la editorial mi libro, porque yo trabajo ahí el tema de los juicios mediáticos, y el juez Rockstar. Que el juez Rockstar es el que hace estas cosas. Es el que construye alianzas informales, a veces con periodistas solamente, ojo, no siempre con grandes medios, sino con algunos periodistas, o con algunos espacios que tienen mucho poder de llegar a los medios de comunicación, y se desarrollan los famosos juicios mediáticos. Los juicios mediáticos no tienen nada que ver con los juicios penales, sino que trabajan con otro tipo de castigos, con la homicidización de una persona o con la destrucción de su dignidad, digamos, de su subjetividad. Eso es un problema tremendo, y a mí me parece, para decirlo rápidamente y cortamente, pero lo podemos charlar un día con más profundidad si quieren, tiene que ver con que el diseño del procedimiento penal permite que los magistrados puedan administrar los tiempos de una manera que a veces persiga solamente sus fines particulares. Doy un ejemplo. Un juez para conseguir un documento, o puede pedirlo por carta, puede pedirlo por teléfono, por mail, por la policía, pero también puede allanar para secuestrarlo, y puede allanar a la hora del prime time televisivo en una medida totalmente desproporcionada que va a tener, en el procedimiento no tiene ningún impacto, porque por él lo pedía por teléfono y se lo mandaban. Sin embargo, la espectacularidad de la tele, que yo de un día de semana, un jueves, pónganle, que es un día que la gente presta mucha televisión, hay un montón de dispositivos que funcionan solamente porque se pueden hacer esas cosas. Y entonces parece que ahí se desarrollan, hay un montón de cosas en el medio. Uno tiende a ser alianza, a pensar que es la relación de determinada empresa con determinados jueces. Pero muchas veces, porque esto yo lo he visto personalmente, son pequeñas alianzas entre algunos jueces y algunos cronistas que a veces buscan venganza, a veces buscan notoriedad, a veces buscan dinero, a veces buscan fama, a veces buscan quedar bien con un jefe de una redacción, digamos, hay múltiples motivaciones. Pero esto hace que la información judicial, que es noción pública, me parece que el problema es que se la puede usar de manera discrecional. Y eso es tremendo, porque no hay, obviamente que los periodistas hacen su laburo, y yo no estoy hablando de la libertad de prensa, pero sí me parece que dentro del espacio judicial habría que construir reglas concretas para saber cómo administrar esa información, que esté tabulado o cómo administrarla, cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo hablar, el off the record se ha estirado, ustedes saben, porque yo nace para situaciones en que la única forma de contar algo que es tremendo es preservando la identidad de esa persona, y eso es lo que permite que la gente se entere de cosas terribles que pasan en sociedades, pero eso se ha subvertido, y ustedes ven que la información no está en tribunales, es muy poco off the record, on the record, que debería ser on the record, porque son políticas públicas, son cuestiones públicas en las que se debaten, y se hace una apología del off the record, entonces ahí se eneje un montón de cosas que me parece que lo que hacen siempre es que pierda la verdad, que pierda prestigio en la institución judicial, que pierda prestigio en la República Democrática, y a veces que sus objetividades sean humilladas, su dignidad esté tirada por el piso, me parece que ahí hay mucho para hacer, y eso tiene que ver con preservarnos colectivamente como sujetos, eso es mejorar nuestra calidad de vida, discutir esas cosas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.